Señor, que se levante un presidente que te ame, unos alcaldes que te honren, que practiquen tu palabra. Yo te pido Dios Todopoderoso en esta hora, que Colombia sea sacudida por tu palabra desde los mismos estamentos, desde las mismas bases, para que nuestra nación sea grande y soberana, como dice la oración a la bandera. Y esperamos siempre verla grande, respetada y libre, digna de ser izada, como hoy izamos, Señor, la bandera cristiana desde este lugar. Padre Poderoso, Colombia te pertenece a ti, y a ti te glorificará en el nombre de su bienestar. En el nombre de Dios, con quien le damos la lluvia en nuestro Padre. Amén. Les voy a hacer una recomendación, iglesia, sabemos que nos gusta estar unidos en el Espíritu Santo, pero por favor, hagamos lo mismo. Los bracitos, aquí los bracitos. Muy bien, vamos a conservar ese distanciamiento social, todos con su tapabocas bien puesto. ¿Y cuántos le damos la gloria a nuestro Dios? ¡Por aquí en el grito de júbilo! ¡Grito de júbilo! ¡Vamos a exaltar su nombre! ¡Vamos a exaltar su nombre! Una alegría, santo amor Hoy te cambio en mí Si se liberó una cruz Me saltaré Y me voy a escuchar por la noche Porque el beso y el beso Y el beso y el beso Las cadenas fueron rotas Y en su nombre yo sigo Libre sol Libre sol Me existo libre No puedo gozar Me existo libre Por tu gran amor Me existo libre Me puedo gritar que libre sol ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! una vez más santo soy mi alegría santo amor yo te canto porque tú me hiciste libre en una cruz hay fuerte canto ¿cómo dice? yo te quiero ser ¿por qué? porque libre soy y el sol y el sol las cadenas fueron rotas en su nombre yo he sido libre soy libre soy me hiciste libre hoy puedo lanzarme me hiciste libre con tu gran amor me hiciste libre no puedo gritar que libre soy me hiciste libre me puedo lanzarme me hiciste libre con tu gran amor me hiciste libre hoy puedo gritar que libre soy 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 Somos libres Que dejáramos la libertad Con nuestra acción Provencia Si se ha perdido Es un pueblo libre Si señor No nos digan las cadenas Las cadenas Fueron frotas De su nombre Que he vencido Libre soy Libre soy Si se libre No puedo danzar Si se libre Con tu gran amor Si se libre No puedo gritar Libre soy Si se libre No puedo danzar No hiciste libre No puedo gritar No hiciste libre No puedo gritar Que libre soy No puedo danzar Ya tu libertad No hay Sí señor Vamos fuerte ese grito Deطón Nos escucha fuerte A danzar Delante de su presencia Son hombres que nos sustentan Él es Dios quien Él es quien resucitó A danzar Ya no sé si usted viene para danzar aquí en este lugar Vamos a crear una canción ¡Vamos! ¡Viva la victoria! ¡Vamos! ¡Viva la victoria! ¡Vamos! ¡Va! 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 Paso en frente Hace algo diferente Demos toda gloria a Jesús ¡A ver esa rara! ¡Arriba esa mano! ¡Levanta sus manos! ¡Igual! ¡Grita que el santo! ¡Eso! ¡Es el gran yo soy muy bien la cruz! ¡Si tú respiras vienes que adorar! ¡Que nada te pide a lanzar! ¡A danzar! Delante de su presencia Su amor es que nos sustentan ¡Eres Dios! ¡Eres Dios! ¡Eres quien resucitó! ¡A danzar! ¡A Dios vamos a adorar! ¡Su amor hay que celebrar! ¡Eres Dios! ¡Eres quien resucitó! ¡A danzar! ¡A danzar! ¡A danzar! ¡Oa-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo! ¡Arriba esa rara! ¡A danzar! ¡A danzar! ¡Arriba, arriba, segunso! ¿Dónde está la rara? ¡Ven y activos para Cristo con tus creízos! Da un paso al frente Haz algo diferente Demostra la gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que él es santo Que es el gran yo soy Morio en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te pide Adorar Adorar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó Adorar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó Adorar 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 Que se escuche con el Espíritu Que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo Que amen su gloria Que busquen su visión Que no van a cambiar Su meta es ser radical Y no están de acuerdo con nada en el mundo Que quiere aprender su moral Su amor No es el sueldo Sancionas infinitas No es que cantar Al fin se adoramos No importa quién hable Porque somos radicales Que nos digan que loco están Sus acciones son anormales Si vos que lanzamos Si vos que glimamos Que somos un amor Ya no están de acuerdo con nada en el mundo Y nos aceptan Ya no es el control Resucitó a danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar, eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, y delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta, eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a danzar, aquí hay un pueblo diferente, aquí hay un pueblo diferente. Aquí hay un pueblo que reclama este territorio para Cristo. Gloria a Dios, hoy nos humillamos delante de ti Señor, declaramos el poder de tu Espíritu Santo, hoy declaramos que tú estás en este lugar moviéndote Señor, dígale, te debemos mover. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te adoraré, te adoraré. Y te adoraré, te adoraré, te adoraré. Y te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en ti niebla. mi Dios así eres aquí estás soñando mi corazón levanta sus manos dígame te adoraré te adoraré dígame aquí estás Señor aquí estás tocando mi corazón te adoraré te adoraré milagroso abres camino cumplas promesas puso en tinieblas mi Dios así eres proclamelo en esta tarde milagroso abres camino cumplas promesas puso en tinieblas mi Dios así eres tú aquí estás soñando mi corazón te adoraré te adoraré te adoraré aquí estás aquí estás aquí estás tocando mi corazón te adoraré te adoraré te adoraré repito en tinieblas milagroso abres camino cumplas promesas los sentimientos así eres tú 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 hoy queremos levantar aunque no y los sobrándome Que se oiga hasta los cielos, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, 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 siempre Milagroso, abres camino, cumples promesas, los sentimientos más, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, los sentimientos más, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, los sentimientos más, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Hoy te glorificamos. Hoy te damos todas las gracias, Señor, porque tú abriste los cielos. Porque qué mayor milagro que hayas detendido en la lluvia en este lugar. Gracias, Señor, porque eso es su nombre. Gracias, gracias, gracias. Y agradezca al Rey de Reyes con un fuerte aplauso. Por su aplauso y con su nombre, Señor. Porque ese es nuestro milagro el día de hoy. Amén. Cuántos glorifican su nombre en este lugar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero no se escuchó más fuerte. ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cuántos glorifican? ¡Muy bien! Nuevamente, haga lo que le he recomendado. Desfile sus brazos. Y hacia ahí. Eso, el distanciamiento. Muy bien. Serán muy bien desde acá. Los puntitos. Y seguimos en este tiempo clamando al Señor. Y está con nosotros nuestro pastor Guillermo Martínez. Él estará clamando al Señor por la salud e infancia. Y así que vamos a unirnos en este tiempo de oración. Amén. Dios los bendiga más. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Amén! ¿Cuántos dicen engativá? ¡En gativá! Con las manos arriba. Engativá le pertenece a Dios. Bogotá le pertenece a Dios. Colombia le pertenece a Dios. Del mejor grito, el mejor aplauso que tenga para el Rey. Señor, queramos gracias en esta hora. Dios Todopoderoso. Gracias por habernos traído de nuestras regiones, de nuestras ciudades, para habitar esta hermosa ciudad y esta hermosa localidad. Gracias porque nos permite vivir aquí. Aquí nos ha bendecido, Señor. Hoy, Padre de la Gloria, oramos en tu nombre por la salud de Bogotá y por la salud de Colombia. Hay varias pandemias que es conocida por todos que la estamos viviendo. Pero hoy, Señor, en tu nombre, oramos por la salud, salud física, salud espiritual de esta nación, de esta ciudad. La colocamos en tus manos, Padre. Tu palabra dice que tú eres el médico por excelencia de tus hijos. Y creemos que eres el médico de todos los habitantes de Bogotá, los habitantes de Colombia y los habitantes del mundo. Colocamos en tus manos, Padre. Dios Todopoderoso. Tú sabes de qué cosa tenemos necesidad. ¿Qué nos duele? Padre, a veces hay dolores del alma, dolores del cuerpo, dolores físicos. Hay ansiedad, hay angustia. Dios Todopoderoso por todos estos acontecimientos. Pero, Padre, tu palabra dice que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen? ¡Gloria a Dios! Padre, gracias, Dios Todopoderoso, porque nos amas y creemos, Dios, que ninguna de nuestras oraciones volverán vacías. Padre, todos estos clamores que hacemos a diferentes horas del día, de la noche, por aplicaciones presenciales, cosas como estas en este lugar. Padre, creemos que tú nos oyes. Gracias, Padre, porque, repito, no volverán vacías nuestras oraciones. Y declaramos en tu nombre la localidad 10 de Bogotá y todas las tropas 19 sanas. Le pedimos sanidad para Bogotá. Declaramos a Bogotá sano en el nombre de Jesús. Colombia, sana en el nombre de Jesús. Sudamérica, sana. Centroamérica, sana. Norteamérica, sana. Señor, y volvemos a nuestra ciudad y a nuestra localidad. Gracias por esta localidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias por tu sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios les continúa bendiciendo. Y sigamos creyendo que no volverán vacías nuestras oraciones y clamores delante de Dios. Amén. Con nosotros al sonido del chupar. Únase y levante sus manos al Señor. Amén. 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 Eres grande, maravilloso, Señor. Grande y poderoso eres tú, Padre Santo. No se cae la hoja de un árbol si no es por tu presencia. Gracias. Te damos gracias, Señor. En esta hora oramos por la unidad. Oramos en esta tarde también por la unidad en el sector religioso. Tu palabra, Señor, dice que nos llamaste a ser colaboradores de la viña, Señor amado. Y aquí estamos creyendo por Engativá. Aquí estamos creyendo por Bogotá. Estamos creyendo por Colombia, nuestra patria, Señor. Declarando este territorio tuyo, Señor. Hoy celebramos día de la libertad religiosa, pero también celebramos con gozo y alegría de la victoria que tú nos das sobre la nación, sobre la ciudad de Bogotá y sobre cada ciudad de Colombia y sobre la localidad de Engativá. declarando tu presencia, Señor, entregándote a ti la llave, Señor, de esta localidad. Declarando, Padre, que tú eres Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y que la iglesia, tus hijos, se manifiestan en victoria, Señor. Hoy estamos haciendo una proclamación de tu palabra. Porque tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida. Y, Señor, nos llamas a estar unidos en Cristo, unidos en una misma fe, creyendo por la respuesta poderosa del cielo sobre esta región, Señor. Hoy declaramos que la sangre de Cristo cubre esta localidad. Declare conmigo, mi hermano, que viene tiempo de bendición, tiempo de victoria, tiempo de conquista, tiempo de arrepentimiento en los corazones, tiempo de que nos arrepentamos delante del Señor, pidiendo perdón, pero también tienen respuesta del cielo. Aún en medio de la dificultad, allí el Señor nos da el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, mi hermano. Y si usted lo cree conmigo, me empieza a declarar en esta hora bendición del cielo. Cielos abiertos sobre la localidad de Glatibá. Cielos abiertos en despertar espiritual. Que la palabra de Dios corre. Es glorificada, porque es lo que necesitamos en este tiempo. La respuesta de los cielos, la respuesta de Dios, la respuesta del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sobre nuestra localidad, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación. Es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Él es el que fue a la cruz. Él es el que hoy, con la bandera cristiana, estamos conmemorando que Él fue a la cruz por cada uno de nosotros. Y que también en su obra en la cruz, nos ha llamado a permanecer para Él, Señor, en bendición. Y así mismo, y vamos a un destino del cielo. Vamos a un destino del cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, estaremos cumpliendo la labor. ¿Cuántos quieren cumplir la labor? Amén. Bendecir su localidad. Bendecir su familia. Bendecir todo lo que usted bendiga en el nombre de Jesús. Crea lo que será bendito. En el nombre de Jesús declaramos poder. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Denle un aplauso al Señor de señores. Amén y amén. Y también estamos celebrando al Señor Jesucristo. Diga conmigo, nadie te ama como Jesús. Predique a la persona que tiene a su lado. Nadie te ama como Jesús. Muy bien. Está con nosotros de la Iglesia Rosa de Sarón y nos tiene una obra muy especial. Nadie te ama como Jesús. Él sufrió por nuestras transgresiones. Golpeado por nuestros pecados. Y por sus heridas fuimos salvados. Él sabía que de verdad lo amaba. Mis acciones me decían lo contrario. Al principio nunca pensé en llegar tan lejos. Solo me dejé llevar por el momento donde mis malas decisiones lo traicionaban. ¿Por qué no me detuvieron? ¿Por qué no me detuvieron? Fueron tantas oportunidades que tuve de hacerlo bien. Y demostrarte que sí me importabas. No entiendo por qué no alcancé el valor para no fallarte. Pero te fallé. Y ya es tarde. No puedo hacer nada. Ahora mi vida perdió el sentido. Te perdí. Y te perdí para siempre. Eras mi vida y te dejé morir. Entonces. Entonces de qué me vale vivir. No, no se lo lleve. Todo esto es un error. Señor, perdóname. Por favor, no se lo lleve. No. ¿Tú conoces a ese hombre? No. Yo no lo conozco. Jamás lo he visto. Pero si yo te he visto con él. Cállate. No. Yo no lo conozco. Claro que sí. Tú eres uno de ellos. No. ¿Y ustedes? ¿Qué me están viendo? Oye. Cálmate ya. Cuéntame. Por tu culpa él se muere. Tú lo bendiste. Tú lo traicionaste. Y tú lo negaste. Tú también le fallaste. Ustedes también piensan en su vida y lo niegan. Lo buscan por interés. Se aprovechan de lo que él tiene. Todos le ponemos precio a su amor. No le damos valor. Solo lo merecemos porque todos le fallamos. ¡Gracias! 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 Él caminaba con amor y ese amor era tan fuerte que cargaba el peso de una inmensa cruz Entonces puedo señalar como juzgar o criticar a una persona cuando nadie nos ama como Jesús Él, negándose a sí mismo, no buscó otro modo, dio su cuerpo, dio su alma, dio su sangre, entregó todo por ti Porque te amaba a ti aún sin conocerte, cada gota de su sangre dio por ti para salvarte, dime Quien siendo inocente condenan a muerte y lo hace únicamente para que nadie pueda condenarte Desnuda completamente, una vergüenza suficiente como para que hoy no tengas de que avergonzarte, entiendes No hay ningún pecado que Jesús no haya pagado, no hay pecado que pueda limitarte a ser perdonado Como el ladrón a su lado fue salvado, salvado para que entiendas que nadie como el que amaba Te amaba así como tú, que tomaste mi lugar, que me amaste sin reservas Oh Cristo, tu sufrimiento, tus heridas me demuestran, tu amor sin fin, recibo su amor así Tal vez fallaste y caíste, tal vez lloraste, pero no te rendiste, seguiste y te levantaste Un abuso oíste, dijiste que fue de alguien y no entendías Porque a tu lado no había nadie, tú no lo veías, pero él te veía cuando pensaba que te escondías Él aún más te seguía, tampoco sabías que en el momento él te hablaría y te diría Te amo como nadie más, tú harías Que muere por aquellos que ya lo mataron, que te sigue amando siempre aún cuando negado Se niega para aceptarte, se ve y te para comprar, que muere y resucita para siempre aparte Que muere por aquellos que ya lo mataron, que te sigue amando siempre aún cuando negado Él quiere verte feliz y su amor no lo condiciona, aunque no entiendas que haya excepción de personas Déjenlas pasar Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Ya, sáquenlas Padre, en tus manos Encomiendo Mi espíritu Cada vida, cada alma por su sangre derramada Fue clavada, pagada, perdonada, porque él te amaba, te amaba Nadie te amaba, te amaba, y tú no le amabas Su último respiro fue de amor, para que te salvaras amor Que fue amor, que es amor, que permanece siempre amor Que es firme amor, que es fuerte amor Hasta la muerte amor, sin condición, sin distinción A quien seas tú demostrado en la cruz, nadie te ama como que es tú Así como tú, que tomas de mi vida, que me amaste sin reservas Oh Cristo, tu sufrimiento, por tus heridas me muestra, tu amor sin ti Que me amaba, que muere por aquellos que ya lo mataron Decide amarlo siempre, aun cuando negado Se niega para aceptarte, se vende para comprarme Puede y resucita para siempre amarte Que muere por aquellos que ya lo mataron Decide amarlo siempre, aun cuando negado Él quiere verte feliz y su amor no lo condiciona Decide amarlo siempre, aun cuando negado Decide amarlo siempre, aun cuando negado Decide amarlo siempre, aun cuando negado Amigo mío, no existe nada bueno que puedas hacer para que yo te ame más Pero tampoco hay nada mal que puedas hacer para que yo deje de amarte ¿Me amas? Dime, ¿me amas? ¿Tú me amas? Sí señor, tú sabes que te amo Yo también los amo Hasta el fin y sin medida Aunque para estar con ustedes me haya costado la vida ¡Aplausos! 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 ¿Cuántos tienen un fuerte aplauso para el rey de reyes, señor de señoras? Más fuerte, más fuerte. Alguien tiene un grito de alegría de curlo. Dios bendiga en Gativá. Dios bendiga Bogotá. Dios bendiga Colombia. Jesucristo es el señor de Colombia. Jesucristo es el señor de Engativá. Y hoy queremos declarar la palabra viva de nuestro buen Dios a los cuatro vientos para declarar que hay esperanza en Cristo Jesús. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, la escritura dice, Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué invitación más noble y generosa en medio de un mundo individualista, en medio de un mundo donde cada uno de nosotros buscamos nuestro propio bien. Hay alguien que no busca su beneficio, sino que busca el beneficio de todos los seres humanos. Por eso les digo, qué invitación más noble, qué invitación más generosa. Y no se trata de uno más. No se trata de un líder. No se trata de un mortal. No se trata de una religión. Se trata de Jesús. Aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Él es el único que no vino con intereses propios. Es aquel que vino siendo Dios, pero no tomó aquel derecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ese derecho para venir a morir por todos nosotros los seres humanos. Y viene hoy, aquí, públicamente, a través de este sonido, hasta donde llega el sonido de mi voz, para decirte, ven a mí, si estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. En mí podrás encontrar reposo para tu alma. Qué palabras incomparables, qué palabras tan honorables de aquel Cristo maravilloso que sigue ofreciendo descanso para el alma cansada. Qué palabra tan maravillosa para todos aquellos que hoy me escuchan. Te quiero decir dos cosas sencillas hoy. Número uno, sólo en Jesucristo hay descanso para nuestras vidas. El ser humano está cargado. Hay muchas cosas que nos cargan. La crisis nacional, la crisis moral, la situación tal vez de tu familia, tu matrimonio, tu casa. Tal vez tienes una lucha interna tremenda en tu vida y estás cargado, estás afligido y de pronto sin saber qué hacer. Lo peor de las cargas es que muchas veces nos llevan precisamente al cansancio. Y cuando estamos cansados, lastimosamente no se toman las mejores medidas. Hay personas que me escuchan ahora que en medio del cansancio emocional han determinado por aislarse, han determinado por deprimirse, han determinado que su vida no vale nada y que la salida tal vez es el suicidio. Alguien que me alcanza a escuchar de pronto me está pensando en este momento, estoy tan cansado que quiero abandonar mi hogar, estoy tan cansado que quiero dejarlo todo tirado. Hay algunas personas pensando en este momento y diciendo, quisiera huir de todo, quiero escapar, quiero tener alas para volar y huir de esta situación, porque estoy cansada. Tal vez la madre cabeza de familia, tal vez aquel comerciante que sale a vender sus productos del diario y las ventas no están de la mejor manera, tal vez la recesión económica ha venido para cargarte, afligirte y llevarte al cansancio financiero. Pero hay uno en esta parte, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene con una invitación generosa y noble para decirte si estás cansado, si estás cargado, ven a mí porque yo te haré descansar. Solo en él hay descanso verdadero. Algunos que me escuchan están cansados de este contagio. Alguien que me escucha de pronto está cansado de la pandemia y dice, ¿hasta cuándo? Alguien que de pronto tiene un ser querido a un familiar en una unidad de cuidados intensivos, se encuentra cansado, cansado de ir a ese hospital, cansado de malas noticias, cansado de aquella enfermedad. Pero aquel Jesús, que murió en la cruz del Calvario, usó sus heridas para sanarte. Él es aquel que dice, por mi llagas, tú puedes ser curado, sanado. Quiero que sepan que en medio de la pandemia hay esperanza. No hay enfermedad terminal que pueda con las heridas del Maestro. No hay cáncer, no hay coronavirus, no hay ningún tipo de enfermedad que pueda más que el poder de aquel que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Por eso cuando Él te dice hoy, ven a mí si estás cansado, no es una invitación cualquiera, no es una invitación superficial, no es una invitación superflua, no es una invitación ilusoria, es una invitación certera, verás. Sea todo hombre mentiroso, pero el Cristo de la gloria es verdadero. Aquel que tiene el poder para cambiar la desesperanza en esperanza. Aquel que puede traer de la muerte la vida. Aquel que puede abrir ríos en el sequedal. Aquel que puede cambiar desiertos en manantiales. Es aquel que te invita hoy, según Mateo 11, 28, ven a mí si estás cansado, porque yo te haré descansar. En Jesús se puede descansar. Pero no solamente nos ofrece descanso. La Biblia dice en este capítulo 11, verso 28, que Él dice, quiero quitar tu cansancio y quiero llevar tus cargas. Alguno que no alcance a escuchar, tal vez se sienta cargado. Cargado en su alma. Cargado emocional, mental y espiritualmente. Tal vez las deudas, tal vez la crisis del matrimonio. Quizás sea aquella situación que te diagnosticaron con una enfermedad y te sientes cargado de todo. Parece que la vida te pesara. Parece que cargaras un bulto sobre tu espalda. Pero esta invitación noble es de aquel que es más que una religión y te dice, yo quiero llevar tus cargas. Yo quiero llevar tus cargas. Y es que lo que muchos seres humanos no han entendido, querido amigo, querido hermano, es que cuando se trata de cargas, tienes que soltarlas a los brazos del Maestro. No sirven solo las intenciones. Tal vez usted dice, predicador, yo quisiera entregar esta carga. Yo quiero intentar entregar esta carga. Pero no se trata de intentos, se trata de acciones. Obvio, el Maestro está aquí. No se trata de un predicador ni una religión. Se trata del único camino, verdad y vida. Se trata de aquel que dijo, yo soy el único camino al Padre. Se trata de aquel que dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí comí, jamás volverá a tener hambre ni sed. Se trata de aquel que dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, será salvo. Aquel Jesús maravilloso, te dice hoy, qué tal si pasas de la intención, a la acción. Porque intención, sin acción, es solo pretensión. No solamente intentes soltar la carga. Hoy, literalmente, Jesús está con los brazos extendidos para que sueltes tus cargas. Cualquiera que sea, aquella que no le comentas a nadie, aquella que te quita el sueño y te llena de insomnio. Aquella carga que te llena de desesperanza. Este mismo Jesús te dice hoy, yo quiero llevar esa carga. Yo puedo llevar esa carga. ¿Qué tal si hoy te despojas de cualquier carga que estés llevando sobre tu espalda? ¿Qué tal si hoy determinas soltar esas cargas en las manos del Señor? Y lo más lindo de todo es que Él nos ofrece descanso, llevar la carga, pero fortalecernos. Él dice, toma mi yugo. Y eso no es otra cosa que ponernos en alianza con Él y con su Espíritu. Porque el que se une a Él, un Espíritu se hace con Él. Y de esa manera, tu Espíritu cargado será un Espíritu liberado. De esa manera, tu alma afligida será una alma redimida. De esa manera, tu vida, sin propósito, se convertirá en una vida con propósito. Quiero que sepas ahora que Jesús, el Dios que te creó, que te diseñó en el vientre de tu madre, no te puso en esta tierra para que vivas cargado, afligido, cansado. Él te puso en esta tierra para llevar a cabo un propósito contigo. Y hoy queremos levantar a Cristo en alto, porque aquel sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario, cuando llega tu vida, cuando llega tu casa, cuando llega tus hijos, todo cambia para siempre. Como pasó con este predicador, como ha pasado con cientos y miles alrededor del mundo. Cuando Cristo llega, todo es hecho nuevo. Y hoy es una tarde de oportunidad. Engativá, cuando escuches palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy el Cristo amoroso, el Rey que ama tu alma, está aquí para decirte, tengo descanso verdadero, quiero llevar tus cargas y quiero darte mi fuerza para que atravieses esta vida en victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy quiero decirles con toda honestidad y sinceridad, solo el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Él dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Hay una vida después que partas de esta tierra. Si tú has vivido cansado, cargado, fatigado y dices, esta vida es lo peor, te quiero decir que esta vida no es lo peor. Morir sin Cristo es lo peor. Hoy poder recibir descanso, hoy poder recibir liberación, de cargas, hoy poder recibir a través de este sencillo mensaje la fuerza de Dios, pero también hoy poder recibir la vida eterna. No hay nada más valioso que tu alma. El carro se quedará, la casa pasará, toda esta tierra pasará, pero tu alma tiene eternidad y tu alma necesita un salvador, un redentor. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Donde quiera que escuches el sonido de mi voz, quiero decirte, Jesús entregó su sangre para redimir tu alma y salvarla. ¿Qué tal si hoy determinas humildemente no abrir tu corazón a una religión más? No abrir tu corazón a este predicador ni a un dogma más. ¿Qué tal si hoy determinas que Jesucristo sea el centro de tu vida? que Jesucristo sea el centro de tu casa, de tu familia. Que Jesucristo no se quede con esa invitación generosa, sino que hoy la recibas. Hoy puedes declarar, Jesús, yo quiero que seas el centro de mi vida. Yo quiero que seas el centro de mi casa. si levantan sus manos, si baten esas banderas a lo alto, si mueven sus pañuelos, declarando en esta tarde, Jesús, quiero que seas el centro de mi vida, quiero que seas el centro de mi casa, quiero que seas el centro de mi familia, quiero que seas el centro de Engativá, Jesucristo, quiero que seas el centro de Bogotá, Jesús, quiero que seas el centro de mi vida, en el nombre de Jesús, gracias, Jesús. Suelta la carga, suelta la carga, suelta la carga, suelta lo que te aflige, suelta lo que eres aquí, sopla, Espíritu, sopla, quiero que seas el centro, dilo. El centro de todo es Jesús, Jesús, el centro de todo es Jesús, desde el principio hasta el fin, tú has sido, tú has sido, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, el centro de todo es Jesús, toda la iglesia puede levantar su voz y declararlo, un centro de todo es Jesús. el centro de todo es Jesús, el centro de mi hogar, el centro de mi casa, el centro de mi hogar, el centro de mi hogar, tú has sido y siempre serás Cristo, dile Cristo, En el centro Nada importa más que tú En todo el universo Tiempo de ti, Jesús Tú eres el centro, tú eres el centro, Jesús El centro de todo eres, Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo ¿Qué tal si mueves esa bandera a tus manos? Si tienes español y declaras Tú eres el centro Tú eres el centro de la vida Nada importa más que tú La principal pierna del ángel, Jesús Todo el universo Tiempo de ti, Jesús Jesús Gracias, Señor Gracias, Jesús Habrá alguien en esta tarde Que tal vez nos acompañe aquí en este lugar Por primera vez Y le quiera decir a Jesús Jesús Jesús, yo quiero que seas el centro de mi vida Si hay alguien aquí Donde quiera que esté en este lugar En esta plaza pública Si usted le dice, Jesús Yo quiero que tú seas el centro de mi vida Allí donde estás entonces Sencillamente repite después de mí Señor Jesús Quiero que seas el centro de mi vida Perdona mis pecados Salva mi alma Salva mi alma ahora Hoy vengo a ti Para que quites El pecado de mi vida Con el poder de tu sangre Hoy, Jesús Sálvame Y dame tu Espíritu Santo Llévate las cargas Dame tu descanso Y dame tus fuerzas En el nombre de Jesús Amén 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 Aleluya Vamos a declarar a Jesús Tú eres el centro de mi vida Amén Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo ¿Puedes decirlo? Cristo Señor Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si usted ha venido enfermo en esta tarde Hay una unción de sanidad aquí en este lugar Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta tus manos Si puedes poner tu mano en la parte afectada Si lo puedes hacer Padre hoy por el poder de tu palabra Hay sanidad para todo aquel que está en esta plaza pública Hay sanidad divina para todo aquel que está escuchando Dovina, Facebook o cualquier plataforma virtual En el nombre poderoso de Jesús Mi Dios es Dios de poder Mi Dios es Dios de sanidad Y hoy declaramos que la unción de sanidad empieza a fluir Empieza a fluir, empieza a fluir, empieza a fluir El poder del Espíritu Santo sanando En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Hoy se secan los cáncer Hoy se redime el cuerpo que estaba enfermo Por el poder de la palabra Desde la coronilla de tu cabeza Hasta la planta de tus pies Se desata ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Y por el soplo del Espíritu Santo Ahora mismo Sopla vida donde había muerte Sopla sanidad donde había cáncer, tumor Niomas en el nombre de Jesús Y lo que iba a morir resucita Ahora mismo lo que se iba a perder se recupera Lo que se iba a extraviar ahora En el nombre de Jesús Haya dirección Por el poder de la palabra Lo torcido se endereza Lo que estaba herido se sana Lo que estaba cautivo se libera En el nombre de Jesús Y liberamos los aires de Bogotá Liberamos los aires de Colombia De todo COVID Y declaramos que Colombia Se inmuniza Por el poder del Espíritu Santo Que sopla vida Que sopla vida Y vida de Dios ¡Este lo que nos muere que no lo han visto ya! ¡Aplausos! 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 ¡Déselo más fuerte! ¡Aplausos! ¡Déselo más fuerte! ¡Déselo más fuerte! ¡Para acá! ¡Y por acá! ¡Y por acá! ¡Jesucristo es el Señor! ¡Y cuando anábamos a el Señor con todo nuestro ser, con las danzas, con nuestros pies, con nuestras manos, recuerden hacerle así a su hermano que esté ahí, así también a su hermano, ¿cuántos aman al Señor Jesucristo? ¿cuántos lo aman? vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, ¿también? levante sus manos y diga Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey, manabemos al Señor. Jesucristo es el Rey ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Barney! ¡Juntos le damos un gloria a Dios! ¡Gracias! ¡No les escucho! ¡Un gloria a Dios! ¡Gracias! Así es que me gusta para el periódico Valores Cristianos es un privilegio poder asistir a estos eventos. Venimos desde las diferentes localidades celebrando el Día Nacional de Libertad de Cultos y Religiones y puedo decir que aquí han sido los más organizados y los más conglomerados y los que más guardan la bioseguridad ¿a cuánto le damos un fuerte aplauso a Dios? Bueno, aquí hemos estado transmitiendo desde el inicio lo que ha sido de esta jornada. Felicitamos a cada uno de los pastores. Tenemos el privilegio de representar el periódico Valores Cristianos más de 20 años de circulación. También promovemos la libertad religiosa y también estamos aquí por una oración y por salud. Quiero en especial pedir por la salud de una de las personas que más ha implementado la libertad religiosa en Colombia, y es la doctora Lorena Ríos que se encuentra en este momento hospitalizada. Necesitamos oración por ella porque como personas como ella es que hoy podemos estar acá profesando una bandera, profesando un medio de comunicación y orando ante miles de habitantes que necesitan escuchar la palabra de Dios. Entonces, les agradezco mucho, Dios los bendiga, y me despido con un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y un fuerte de gloria a Dios. ¡A la una, a las tres! ¡A la una, a las tres! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, Juan David. Y también queremos agradecerles a cada uno de ustedes que ha venido en esta tarde, que se ha unido en este tiempo, agradecerle a cada uno de los pastores, un comité organizador de todo esto, y agradecerles a cada uno de ellos, agradecerles también al pastor, y es que si me pongo en el nombre de cada uno de ustedes, cada uno de sus pastores, porque sé que hay muchos aquí, que sus pastores no vinieron, pero los enviaron en representación. Entonces, no sé si ustedes me quieran decir ¿en dónde está, por ejemplo, Rosa de Sarón? ¿En dónde está la Iglesia, la Bala de Dios? ¿En dónde está el Centro de Fe y Esperanza? ¿En dónde está la Iglesia, el Pastor Hernando, todos saludos a las generaciones? Pero todavía me sigue faltando algunos que me saludaron y ahora, yo digo, ¿y quién más me hace falta? ¿Y quién más me hace falta? Yo los escucho por acá, ¿quién me hace falta? ¡Ay, ya sabía! ¡Ay, ya sabía! ¿Y dónde están, Proesas y Mesas? ¿Y dónde está Misión Vida? Yo los vi por ahí, Gloria a Dios, yo los vi, que estaban por allí conmigo. ¿Quién más me hizo falta? ¡Uy, y quién? ¿Quién me hizo falta? ¡Me pesa, hermana, me pesa! ¿Quién más? ¡Me pesa! ¿Quién? ¡Listo! ¿Y dónde están los hermanos de Bethesda? ¡Vamos, gloria a Dios! ¿Dónde están los hermanos de Cor de Justicia? ¿Y dónde están los hermanos del Sinaí? ¡Vamos, gloria a Dios! ¿Quién me faltó? ¿Quién me faltó? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hermanos de Fundamento de Vida? Yo los vi, gloria a Dios. Dios los bendiga. Que el Dios les guarde. ¿Quién me faltó? Que no quiero que nadie se me vaya sin decir. Es que ya les dije, por la forma se termine. En el mismo envío, me voy con ellos. Si me ayudas a... ¿Y dónde está Dios? ¡Vamos, gloria a Dios! ¡Eso! Muy bien. ¿Y dónde está toda la Iglesia del Señor? ¿Y dónde está la Iglesia del Señor? Y me faltaba alguien más. ¿Dónde está buscadores de su presencia? ¡Gloria a Dios! Dios es maravilloso. Agradecerles a cada uno de ustedes porque Dios puso en su corazón que nos reuniesen en este lugar a proclamar al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Que el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida. Y si el Señor Jesucristo está, todo es maravilloso. Porque su bendición nos acompaña y su fortaleza. Así que agradecerles a cada uno de ustedes por su esfuerzo, por venir a este lugar. Y también para proclamar al Señor Jesucristo les bendiga. Que el Señor Jesucristo les guarde. Que la gracia y la bendición del Señor estén sobre cada uno de ustedes. Y también agradecerles a cada uno que ha estado con nosotros. Y nuestro pastor va a terminar orando en este tiempo. Agradecemos también a la alcaldía local de Engativá, nuestra alcaldesa, que nos ha brindado esta plataforma y la logística. Y damos gloria a Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Vamos a orar por la doctora Lorena Ríos, que ha sido un instrumento muy importante para la libertad religiosa en Colombia. Amén. Y va a sonar el chofar proclamando la gloria del Señor. Pero ahí donde está usted, esté orando, esté orando. Bendito Padre que estás en los cielos. Te damos las gracias. Te damos gloria. Te damos honra. Y va a sonar ese chofar y le damos la gloria al Señor. Cuando suene ese chofar, vamos a proclamar que el Señor se toma toda Engativá. Que el Señor Jesucristo se toma cada calle, cada casa, cada niño, cada anciano, cada familia en el nombre de Jesús. Que el poder del secularismo es derrotado. Que la brujería y la chicería caen por tierra. Que el pecado cae por tierra. Y que un gran avivamiento se desata sobre esta localidad. Para la gloria de Dios. Primero estamos orientados hacia el oriente. Vamos a mirar hacia el oriente todos en este momento. Estoy orando, estoy orando. Estoy orando. Ahora hacia el norte todos proclamando a Jesucristo. Hacia el occidente. Hacia el sur. Hacia el cielo. Hacia el cielo. Grito de victoria. ¡Un grito de victoria! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 Padre, tu gloria se desata en en Gativán! Te damos la gloria. Te damos la gloria. Dele gloria a Dios. Dele gloria al Señor. Dele gloria ahí donde está, Padre. Te damos la gloria. Te damos las gracias. Jesucristo es exaltado, Padre. Y, Señor, proclamamos que se van a convertir las almas, las personas, las familias. Damos gloria a Dios. Gracias, Señor amado, por el centro de la plaza que nos prestó este lugar también, este permiso. El pastor Elkin Salazar que predicó la palabra de Dios. Y, Padre, proclamamos sanidad sobre la doctora Lorena Ríos. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, proclamamos que hoy mismo sale de los cuidados intensivos. Que hoy mismo, Señor amado, vuelve a la vida. Reprendemos el espíritu de la muerte. Y declaramos que ella se levanta. Porque ella tiene mucho que hacer en este país. Y damos la gloria a Dios. Y rogamos que el Señor nos guarde, nos proteja. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ustedes. Que el Señor tenga en ustedes misericordia. Y tenga y coloquen ustedes paz. Que sean bendecidos. Que se les abran puertas donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús, que toda plaza se vaya de sus vidas. Que la sangre de Cristo esté cubriendo sus vidas. Y que la bendición de Jehová les prospere abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 y ser de apoyo es tu mensaje para los que están viendo este video y tus regresos que muy probablemente también verán esta entrevista claro que sí, bueno que sigamos adelante predicando a esta sociedad que tanto necesita saber y conocer del amor de Jesús gracias Pastor, bueno las glories para Dios y bendecimos a todos gracias, gracias continuamos aquí, muchas gracias Pastor seguimos aquí en zona de entrevistas Pastor, felicitaciones su nombre y de que ministerio venga viene y si quieres acérquese un poquito más y hablemos un poquito duro, como está, buenas tardes muy buenas tardes para todos ustedes mi nombre Luis Ángel Torres y soy el Pastor de la Iglesia Dios es mi Vida Dios es mi Vida, bueno, cual es el balance de la organización que tuvimos hoy y como fuiste invitado y cual es su mensaje para los que nos están viendo en este momento bueno, el balance para mi es positivo, glorioso porque estamos mostrándole a la comunidad en Gatibá, como somos una comunidad de fe nosotros estamos orando profundamente yo pertenezco a la Mesa de Libertad Religiosa soy el presidente de la Mesa de Libertad Religiosa de la localidad en Gatibá y hemos estado trabajando para la unidad hemos estado trabajando para que las iglesias muestren su poder estamos trabajando para que Dios muestre a través de una gran comunidad de fe que está en Gatibá que verdaderamente Él quiere no solamente restaurar las vidas sino también restaurar la sociedad y está en manos de la iglesia creo yo, de manera muy particular que la institución más importante a nivel social es la iglesia porque gracias a Dios llegamos a lugares donde el Estado no puede llegar no por incapacidad sino porque no tiene el brazo suficiente nosotros llegamos a los hogares llegamos a las personas nosotros estamos en resocialización estamos ayudando a las personas que salgan de la violencia intrafamiliar la restauración de los hogares de los jóvenes de manera que realmente es una institución muy importante para mí es positivo y he llegado aquí por llamado de Dios llamado de Dios ¿qué esperamos de la Mesa Religiosa en este año? estamos trabajando fuertemente para dos cosas importantes uno, que en en Gatibá conozcan, sepan que hay una Mesa que representa a las religiones estamos trabajando sin distingo de credo estamos trabajando todos para que podamos seguir adelantando y establecer una comunidad de fe general en Bogotá fuerte pueden esperar que sigamos con todo nuestro corazón por ellos y quiero decir a todos los engatibueños ustedes tienen en la alcaldía quienes les representen y quienes les apoyen y quienes les ayuden bueno, muchas gracias entonces ¿dónde los encontramos en tus redes en las redes sociales? ¿cómo los encontramos? iglesia diosesmivida.com perdón, punto com o si no nos encuentran en el barrio Bellas de Madrigal ahí estamos para servirle a todos bueno, muchas gracias gracias a ustedes Dios les diga bendiciendo pero permítame obsequiar el periódico valores cristianos aquí en vivo para que lo lea y se mantenga informado y nos invite para hacer un balance de la Mesa Religiosa allá claro que sí bueno, que esté muy bien Dios les bendiga hasta luego ¿acá fue la vacuna? bueno, sí aquí la vamos a vacunar con una entrevista pastor bienvenido a los micrófonos del periódico valores cristianos su nombre y ministerio gracias, gracias valores cristianos mi nombre es Elkin Salazar ministerio Proesas Iglesia bueno, tuvimos la oportunidad de que fuiste tú el escogido para dar la predica de hoy un evento en el que se aglomeró demasiadas personas con sus debidos protocolos de bioseguridad ¿cuál es el balance del evento el día de hoy? bueno, sobre todo la unidad de pastores iglesias y que el propósito de Dios el propósito de alcanzar vida de predicar el Evangelio y también hoy día nacional de la libertad religiosa proclamar a Jesús proclamar la palabra a los cuatro vientos yo creo que el propósito está claro y que se cumplió a cabalidad la iglesia está contenta gente alrededor acercándose quebrantados con los ojos llorando testificando de lo que Dios está haciendo así que ha sido una gran bendición históricamente hemos sido bendecidos porque han sido diferentes líderes los que han impulsado esta libertad religiosa ¿a quién admira usted y qué mensaje de bendición le da a esas personas? bueno admiración total primero a mi Señor Jesús Jesucristo y yo pienso que serían muchos mencionar uno solo nos quedaríamos cortos pero hay muchos próceres hay mucha gente que avanzaron en el reino que gracias a ellos son precursores de la fe misioneros aún de otras partes del mundo y también gente local como Pastor Cote como Pastor Eduardo como Pastor César como Pastor Ricardo gente que definitivamente tienen una pauta espiritual bien fuerte en nuestra nación y que gracias a ellos se ha podido avanzar también en el reino así que una admiración total también para los consiervos Pastor ¿qué podemos esperar de su ministerio en este año que nos queda? bueno de parte de Dios servir al Señor con toda pasión creo que después de Jesús la gente es lo más importante así que vamos a estar apuntando a tocar los corazones a salvar a los perdidos y ayudar a las personas en todo lo que está a nuestro alcance y más allá ¿su concepto del periódico Valores Cristianos? siempre marcando una pauta determinante para nuestra sociedad y para la iglesia también Valores Cristianos es un periódico digno de admirar en su perseverancia en su contenido en todo definitivamente excelente bueno Pastor muchas gracias por esta entrevista lo felicito que muy conmovió con su predicación y su mensaje de despedida gracias y bendiciones Valores Cristianos y todos los que nos ven y escuchan que el Señor les abraza y les bendiga bueno gracias este fue uno de los pastores que estuvo aquí gracias mi Pastor seguimos aquí con uno de los ministerios más importantes que estuvieran acá con nosotros acompañándonos exploradores del Rey vamos aquí a organizarnos que se acomoden así que nos podamos ver en todo pero no te dejes tanto por el micrófono bueno tu nombre y nombre del ministerio bienvenido a los micrófonos del periódico Valores Cristianos muy buenas tardes Valores Cristianos Dios les bendiga mi nombre es Jesús David García soy Pastor en Engativá Pueblo la parte más antigua detrás de la Iglesia Católica y pues dentro de los varios ministerios con los que cuenta la Iglesia está Exploradores del Rey su Comandante Mayor Sofía y los demás son los Comandantes de Destacamento y pues es un privilegio haber estado acá aportando de lo mucho que Dios nos da antes de hablar de lo del evento hoy Día Nacional de la Libertad de Cultos y de Religión quisiera preguntarle cómo nació este ministerio y cuál es su objetivo principal claro que sí nació en los Estados Unidos como Royal Rangers en 1989 tuvimos el privilegio junto con el Pastor Joaquín Contento que ahora está radicado en Paipa de traer este programa a Colombia porque realmente sinceramente como Pastor no conozco un mejor programa para la formación de la infancia y juventud de nuestro país la prueba es que de ese tiempo acá más de 250 pastores han sido formados por Exploradores del Rey el propósito básico son dos diversión y logros que los muchachos se puedan divertir pero que a la vez puedan crecer en las áreas básicas del desarrollo del ser humano físico mental social y espiritual nuestro código es de suma suma importancia para todos nosotros porque nos enseña realmente lo que debe ser una persona cristiana no alguien con conocimiento sino alguien que aprende a vivir la palabra de Dios bueno más o menos cuántos integrantes están ahorita en los Exploradores del Rey y eventos como este exactamente qué es lo que hacen bueno bueno en un evento como este nosotros generalmente somos encargados de la parte de la disciplina y la logística la organización el apoyo en las labores de fuerza pero también en la parte organizativa Exploradores del Rey somos bastantes a nivel nacional porque estamos en todo Colombia en Bogotá ya hay un promedio de 80 destacamentos destacamento es el grupo que está radicado en una congregación nosotros representamos a Misión Internacional Ávara de Dios de las Asambleas de Dios hemos llegado antes de pandemia estábamos muy cerca de los 200 muchachos de los 200 niños y un grupo de comandantes de 20 más o menos la pandemia ha bajado un poquito pero ha bajado un poquito en cantidad no en calidad ni en la pasión que llevamos en nuestro corazón por ver a los niños crecer desarrollarse y ser alguien en la vida en el área donde Dios los ponga hoy precisamente celebrando el Día Nacional de la Libertad de Cultos procesamos precisamente este tipo de acciones que podemos hacer en Colombia porque nos lo permite la constitución y la ley ¿cuál es su balance de la celebración del día de hoy? bueno creo que al fin se ha hecho algo importante antes estábamos en el anonimato por decirlo así no se nos tenía en cuenta pero bendito y alabado sea Dios que nos ha permitido que a nivel constitucional se instituya este día 4 de julio como el Día de la Libertad Religiosa creo el año pasado estuvimos un poquito de pronto como a como quietos como aletargados pero este año ya nos despertamos y entonces la prueba es que a nivel Bogotá de las 20 localidades 5 hemos salido a celebrar el Día de la Libertad Religiosa hemos ondeado con orgullo la bandera cristiana que también es de paso la bandera de Exploradores del Rey aunque Exploradores del Rey tienen su logo y todo lo demás ¿cierto? para nosotros es vital saber que la santidad es lo que nos ha de marcar la vida en esta tierra saber que vamos para un cielo glorioso un cielo comprado a precio de la sangre de Cristo Jesús en una cruz es sumamente importante así que nos hemos gozado en este día y creo que este es el principio o las primicias de grandes cosas que vamos a conquistar a nivel nacional e internacional por último Pastor ¿dónde los podemos encontrar en las diferentes redes sociales y su mensaje para todos los seguidores del periódico Valores Cristianos? bueno estamos en aquí ya me los manejan más Facebook Youtube ¿cómo los buscamos? Pumas Vencedores Pumas Vencedores en Facebook si señor y el mensaje para Valores Cristianos bueno primero que tengo que decir es que estoy agradecido con tu padre que es un trabajador tremendo gracias por hacer este esfuerzo creo que si unimos todos los recursos que Dios nos ha permitido desarrollar vamos a ser muy apreciados porque si hay alguien que tiene un verdadero mensaje de salvación de vida eterna de restauración de sanidad es precisamente nosotros los cristianos y Valores Cristianos forma parte de esa de esos recursos que Dios nos ha dado los bendigo enormemente he orado oro y seguiré orando por ustedes para que les permita crecer que sean eso valores eso es lo que más necesitamos me agrada desde el nombre para arriba Valores Cristianos que Dios los bendiga poderosamente y que en una sola voz decimos los exploradores de rey para Cristo a la voz de tres déjeles decir el código ¿cómo es el código? a la voz de tres me lo van a decir uno usted parece también al lado uno dos tres valiente limpio honrado valiente real cortez obediente y espiritual estos son los exploradores de rey para el periódico valores cristianos seguimos aquí gracias mi pastor entonces quedamos así ahí ya quedaron con el contacto del periódico y pastor ¿cómo está? para mí es un privilegio también recibirlo aquí en los micrófonos del periódico valores cristianos para los que no lo conocen su nombre y ministerio bueno mucho gusto soy el pastor Francisco Correa capellán también servidor de cada uno de ustedes estoy en la casa apostólica y profética ciudad de la verdad y también sirvo al señor a través de ANME la asociación de ministros del evangelio bueno hoy lo veo de civil porque normalmente siempre lo veo con su puesto de capellán y esto ¿por qué hoy nos venimos de civil? bueno hoy quisimos venir en esta pinta de color blanco porque estamos hablando por la paz de la localidad en Gativá por la paz de Bogotá por la paz de Colombia y también acorde a lo que es la bandera cristiana que la estamos resaltando hoy entonces aquí estamos también con el tema de la bandera que bueno yo quise venirme así de azul con blanco que combina que combina faltó el rojo pero el rojo la sangre de Cristo aquí tienes el rojo bueno mi pastor ¿cuál ha sido el balance hoy en la celebración aquí en Engativá? sé que en otras localidades han celebrado el día nacional de la libertad de cultos hemos estado allá pero acá es uno de los más conglomerados ¿a qué se debe ese éxito? bueno quiero contarle que en la localidad en Engativá Dios nos ha permitido un privilegio de unidad entre los ministros las congregaciones llevamos cerca de 11 años creo que pues resalta la unidad resalta también el entendimiento la organización el que la gente llegue eso en cuanto a la parte digamos la administrativa o física y en el área espiritual pues ni se diga porque realmente es un impacto espiritual lo que logramos hacer los hijos de Dios los cristianos cuando oramos como testimonio yo creo que vimos todos como estaba aquí de pronto la luz la luz ya para ya para que ya para llover y de un momento a otro empezó a abrirse ese cielo y hoy vemos ahorita estamos viendo precisamente aquí un cielo abierto un cielo hermoso en nombre de Jesús y le bendecimos la localidad y la ciudad y toda la nación bueno lastimosamente creo que el celular se me está descargando Fabio me confirma si el celular se está descargando entonces me toca aquí terminar la entrevista para ir con el Pastor Cote su mensaje para los lectores del periódico Valores Cristianos mi paz bueno para Valores Cristianos sobre todo para hermano Gonzalo y su hijo aquí que lo representa muy bien también que ha tomado ese legado una bendición para todos mis hermanos y sigamos trabajando por la unidad de la iglesia sigamos trabajando para dar testimonio de que Cristo es el Dios vivo real la gente está esperando lo que nosotros hacemos no solamente dentro de la iglesia o congregación sino afuera la iglesia verdadera es lo que Dios quiere que salgamos a las calles que salgamos y bendizamos nuestras regiones obviamente estamos guardando los protocolos de seguridad y lo que tenemos que hacer pero oremos oremos por nuestra región oremos por el lugar donde Dios nos ha puesto y la tierra la misma naturaleza la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios muchas gracias mi capellano un fuerte abrazo y se le quiere aquí desde esta casa editorial vamos entonces con el pastor Cote pastor muy agradecido por este evento lo felicito ya se me está descargando el celular que hace un abrazo no COVID pastor el balance de este evento realizado aquí en la localidad en Gatibá bueno ante todo que el señor fue glorificado a través del pueblo del señor de los pastores que amablemente vinimos a glorificar a Dios que la alcaldía nos brindó el apoyo y que el señor nos dé una excelente tarde para la gloria de su nombre oye yo si tengo que decir ha sido todo un milagro a las marchas que yo he ido empiezan el cielo nublado y de una manera milagrosa se despejan los cielos y hoy no fue la excepción ¿qué cree que Dios hizo ahí? no pues que Dios está dando una oportunidad a nuestra localidad está dando una oportunidad a los habitantes de nuestra ciudad para que busquemos a Dios porque Dios tiene un plan grande con Colombia con Bogotá y con las localidades bueno mi pastor ¿cuál es su mensaje para todos los lectores del periódico Valores Cristianos y los habitantes de la localidad que pudieron darse cuenta hoy que se está expresando una bandera de la libertad cristiana? que seamos ese testimonio de Cristo en el lugar donde estemos que vivamos una vida honesta íntegra que con nuestro testimonio hablemos de Cristo y proclamemos también verbalmente que Él es maravilloso y es la única respuesta pastor su mensaje su concepto del periódico Valores Cristianos es un elemento y un medio de comunicación por muchos años que ha servido para la unidad y para publicitar los eventos y las iglesias cristianas bueno mi pastor yo le agradezco inmensamente y si me regalas una oración para finalizar el en vivo padre te damos gracias señor amado por el periódico Los Valores Cristianos rogamos que tú bendigas al pastor Gonzalo a su hijo señor y a toda su familia y que sigas llevando este periódico en bendición en victoria en el precioso nombre de Jesús que les abras puertas que los uses poderosamente en este país en el nombre de Jesús amén 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 muchas gracias a todos los que participaron mi nombre es Juan David Guzmán en el día nacional de la libertad religiosa y de cultos me las voy a finalizar mientras se finaliza los quiero demasiado eso